Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol en tiempo de otoño se queda sin hojas Al fin la tristeza es una muerte lenta de las simples cosas Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios Donde hago la vida Y entonces comprende como están de ausencia Las cosas queridas Por eso muchacho no partas ahora Soñando al regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples las devora el tiempo Ponte morra de aquí En la luz mayor En la luz mayor Y a las cosas simples las que prefiero Y a las cosas simples las que prefiero Y a las cosas simples las que prefiero Y a las cosas que prefiero Ya no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las demora el tiempo Las demora el tiempo, las demora el tiempo